... Nos metemos de pleno en un destino que todo el mundo quiere volver. Podés ir una o mil veces. Estoy hablando de la provincia de Misiones. Este invierno todos tenemos misiones. Bueno, para este invierno, a ver, tenemos nuestro centro de interpretación jesuítico que está recientemente inaugurado. Tenemos actividades en la ciudad de Posadas, en el IMAX, que es uno de los IMAX más grandes de Sudamérica. Tiene, la verdad, que una de las mejores pantallas y mejores definiciones de sonido de los cines a nivel internacional. Tenemos distintos eventos, como las fiestas provinciales. Tenemos en el mes de septiembre las fiestas nacionales de los inmigrantes. Tenemos en Posadas también las ferias forestal. Así que tenemos distintas competencias. El Super TC, que va a estar en Oberá. Bueno, Misiones se prepara realmente con una agenda muy, pero muy nutritiva, no solamente en las semanas de vacaciones. Es una agenda para todo el año. Y en invierno hacemos un destaque realmente especial. En un mundo donde todos tenemos objetivos. La felicidad no puede esperar. Adentrarse en la selva. Navegar un saldo. En la vida, todos tenemos Misiones. Estamos muy contentos con la presentación del destino Misiones, del destino Iguazú, y también de la semana gastronómica de Puerto Iguazú, que va a ser en agosto. Una presencia importante de autoridades nacionales, autoridades provinciales. Una presencia muy importante de la prensa, que nos van a ayudar a divulgar todas las ofertas que tenemos para esta temporada y también para todo el año en nuestro destino. La conectividad es maravillosa. Nosotros tenemos una oferta de equipamiento de primer nivel y completarla, complementarla con esto de la conectividad, que el turista pueda llegar desde otros destinos de la Argentina a Puerto Iguazú, que pueda tener más frecuencia, menos tiempo de espera en los aeropuertos. Eso le viene muy bien a nuestro destino. Hablamos de Argentina y también de Puerto Iguazú. En un mundo donde todos tenemos objetivos, el misterio no puede esperar. En la vida, todos tenemos Misiones. Este año tenemos un evento magnífico, es el quinto año de nuestra semana gastronómica, el 14 al 21 de agosto. En esa semana vamos a encontrar en los restaurantes de Iguazú, habitualmente son entre 30 y 40 restaurantes que se adhieren a la semana gastronómica, menús especiales, trabajados especialmente con los productos típicos de Misiones, resaltando la culinaria que tiene que ver con los pescados de río, con la selva, los ingredientes de la selva, la mandioca, digamos, todas esas cosas que habitualmente las vemos en el día a día, pero están vistas desde un punto de vista un poquito más gourmet y presentadas de una manera mucho más interesante para que la gente aproveche a conocer Iguazú, a disfrutar de las cataratas como siempre, pero de la buena gastronomía que tenemos para ofrecer también. Que lindas imágenes Ricardo nos trajiste, es lindo nuestro país geográficamente, flora, fauna, gastronomía, tenemos todo de punta a punta, a quien lo conoce saben de qué estoy hablando y a quien no lo conoce agarren el auto, súbanse a un vuelo y vayan a recorrerlo porque tenemos un país que es maravilloso. Sin ninguna duda, hay muy buenas conexiones también aéreas, terrestres también, así que Misiones va a inaugurar un nuevo vuelo, el 3 de julio hace Buenos Aires, Iguazú, la línea Andes, líneas aéreas, así que estamos muy bien con el desarrollo del turismo de la República Argentina.